Cuando el presidente decidió subir el precio de la gasolina, preguntó, ¿qué hubieran hecho ustedes? La respuesta es sencilla, poner un alto al despilfarro. Por ejemplo, eliminando las pensiones millonarias que reciben los expresidentes y que cada año le cuestan a los mexicanos alrededor de 200 millones de pesos. Y si además no le damos ni un peso a los partidos, dejaríamos de tirar a la basura más de 5 mil millones. Podríamos prohibir que los diputados contraten seguros de vida y gastos médicos privados con dinero público. Así, ahorraríamos otros 400 millones de pesos. Y si reducimos los sueldos de los políticos, evitaríamos el despilfarro de más de 20 mil millones de pesos. También podríamos prohibirle al gobierno federal que siga derrochando dinero en publicidad y ahorrar al menos 5 mil millones de pesos más. Y dejar de perdonarle el pago de impuestos a grandes empresas, porque tan solo a 36, este gobierno ha dejado de cobrar 86 mil millones de pesos. Todo esto ya lo propusimos en el Congreso. Si se aprobaran todas nuestras propuestas, se dejarían de tirar a la basura más de 110 mil millones de pesos cada año. Este dinero que se gastan los políticos en ellos mismos es dos veces lo que se invierte en salud. Trece veces lo que invierte en futuro. Y casi mil veces más de lo que se destina a combatir la violencia de género. Sin todo ese despilfarro, podríamos haberle dado reversa al gasolinazo. La pregunta, señor presidente, no es qué hubiéramos hecho, es qué estamos haciendo. Poner un alto a los privilegios y exceso de los políticos. Y usar el dinero de la gente en la agenda. Paremos el despilfarro. Movimiento Ciudadano